Muy buenas, Dead Pizarro para todos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Que raro, eh, yo jugando al Binding of Isaac, no sé, últimamente me ha dado mucho por jugar a Isaac No hay ningún juego que realmente me apetezca subir, el otro día me di cuenta que podía grabar Bloodborne sin necesidad de capturadora Pero ya no me voy a poner a... aparte Bloodborne me lo quiero pasar para mí, como experiencia propia Pero bueno, es que tampoco se me ocurre ahora mismo que me voy a subir, aparte de Starbound, que estoy subiendo con Vertrox Pero fuera de eso, pues no sé, no me apetece jugar a ninguna otra cosa Pero bueno, mientras tanto, pues seguimos jugando al Binding of Isaac, que sé que nos cansa Me vais a llamar pesado, pero voy a seguir spameando un poquito más mi canal, ¿vale? Que siempre lo digo, a lo mejor lo voy a estar diciendo durante una semana o dos Pero siempre solo al principio del vídeo, eh, y pongo los enlaces y ya está, y os dejo en paz El canal es nuevo, que mi idea es subir las cosas más curradas, mis vídeos más buenos y tal Que no tengan nada que ver con gameplays en sí, o sea, solo gameplay Así que, bueno, sí, pasaos por ahí porque vais a encontrar más... ahora mismo no Probablemente de aquí a, no sé, el día 20... no voy a prometer nada Pero para el día 20 o así, intentaré tener preparado el Dark Souls en resumen O otro vídeo en su defecto que también tengo rondándome la cabeza Cuesta un poco menos de hacer que el Dark Souls en resumen Porque estoy siendo bastante ambicioso con ese vídeo Pero bueno, o sea, con el de Dark Souls en resumen me refiero Así que probablemente para despejarme un poco del hacer ese vídeo Haga otro entremedia, que siempre está bien cambiar un poco de proyecto Para luego volver con más ideas y más ganas a la anterior Que me está gustando bastante el resultado Y vamos con... ¿Con qué vamos? Con otro segundo save, cómo no Eh... hicimos un run bastante bueno con Lázaro en... Uy, perdón, con Cain en el anterior ¿Dónde están todas las cosas que he hecho con Cain? ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Con Judas! ¡Fuck my life! Bueno, hemos desbloqueado algo al menos, hemos desbloqueado el IPK Que es verdad, la madre que me parió si con Judas lo tengo ya casi todo, tío Pues nada, vamos a jugar hoy con Eden ¿Vale? Un run random Tengo 8 tokens de Eden Coño, entonces... ¡Ah! Tanta vez... he jugado No sé si el grid mode cuenta para los tokens de Eden En tal caso me habré pasado como 6 veces el corazón Y si no cuenta, me lo he pasado 9 Pero creo que sí que cuenta Bueno, en fin, vamos a jugar con Eden El caso es que tenemos que seguir matando al corazón Da igual el personaje con el que juguemos ¿Qué es esta puta mierda? Joder, macho Vaya... tremenda mierda En fin Los stats a la izquierda, ya sabéis El... programa de los stats Lo tenéis también en el enlace en la descripción para descargarlo Descomprimirlo y ejecutarlo ¡Wow! Instrucciones súper rápidas del meme Cada día cambio más el meme Vamos a ver qué mierda me da Es que esto es una puta mierda, tío No quiero ofender a nadie, pero esto es una puta mierda En fin Vamos a ver hasta dónde tiramos con esto Déjenme en paz A ver si me toca... ¡Oh! Casi me das, amigo A ver si me tocan cosas tochas Podemos ir aguantando así hasta más o menos El primer boss Sí, ¿no? Puede ser que sí Oh, fuck Si me voy golpeando como un subnormal no vamos a aguantar mucho Bueno, lo importante es pillar el asal del tesoro y ver qué hay ¡Oh, qué bien! Para nada estoy atrapadísimo y voy a morir ya Bueno, ir diciéndole adiós al primer token, ¿vale? Porque lo vamos a ir perdiendo Si muero ahora, pues empiezo otra partida Pero ir diciéndole adiós porque esto va... Esto va mal, ¿eh? Esto va mal Nada por aquí, nada por allá La chistera se equivoca Pues vamos a tirar para la derecha Vale, vamos a quitar esto con mucho cuidado ¡Ah! ¡Ah! Vale Seguro que me salen bombastrol ¡Hostia puta! No puedo abrirlo, ¡qué bien! Yo voy así usando esta mierda, me han dado una carta Que no me sirve para nada ¡Gracias! En fin Hostia, me apetece grabar Es que antes cuando he dicho que no tengo ahora mismo una que me apetece Claro, me apetece grabar Skyrim Pero voy a decir por qué no lo grabo Porque apenas tengo tiempo y Binding of Isaac realmente es lo que más... Es el entretenimiento rápido, ¿vale? Por decirlo de una manera Y sí que tengo ganas de seguir con la serie Skyrim No os preocupéis, no la voy a dejar como otra serie Porque Skyrim ya es un juego que conozco Y es un juego que sé que me gusta mucho Lo que pasa es que Skyrim hay que tomárselo con calma Y eso es así Entonces ya cuando me apetezca vuelvo Retomo Que tenemos cositas que hacer, la verdad, en Skyrim ¿Vas a morir o qué? Gracias Hostia, puta ¡Eh! Espérate Gracias Me podría haber dado una llave también Yo qué sé Como un señal de buena fe o algo Bueno, venga Sale el tesoro, sale el tesoro Ahí está ¡Hostia! Pégate ¡No! Se ha pegado el mierda, tío Ah, es verdad A ver, ceta... ¡Ay! A ver, ceta maraña Quieto Quieto Déjame en paz Vale ¿En serio, tío? Bueno Por lo menos ahora meto Charm Algo es algo Supongo Sí Bueno Es una mierda ¿Para qué nos vamos a engañar? Que me han dado una mierda bastante porcachosa ¡Quédate con eso, por favor! No, tío Te odio Te odio muy fuerte ¿Puedo meterle Charm a las bolas estas? Sí, pero... Ha muerto O sea... Míralo ahí, ahí Tú come daño, come daño A ver, la idea es que te Charmes ¿Vale, bolita? No que te Charmandes No, que te Charmes Ah, mira En el Charm también viene a por mí Volado, vale Vamos a ver qué me ha hecho Qué malo ¿Nada? O sea, no he experimentado ningún efecto de nada Te ha enamoradito Míralo qué mono Si es que... Cómete una bomba tuya, tío No te cuesta nada En serio, no te cuesta nada No te cuesta nada Bueno, pues nada Voy a estar aquí matándolo hasta mañana, básicamente Ostras, esquivando su bomba Es un estrategisto, macho ¡Hombre! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Oh! No, no la ha matado, tío Se ha roto Se ha roto Se ha roto el oblito ¿Qué me das? Tío, en serio O sea Venga Mierda Bé Cinco llaves Y health up Vale Ni tan mal realmente O sea, no tengo bombas ahora Lo cual es una putada Teniendo en cuenta No tengo nada de daño ni nada Pero aquí va a estar lo mejor del juego ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! RNG 10 es 10 RNG para los que no lo sepáis Random number generator En fin, tío En fin ¡Uf! Tengo Bueno Por si no sabéis Yo vivo en Sevilla España Y ahora mismo estamos pasando por el récord de temperatura de septiembre de los últimos años Estamos batiendo récords Y pues Me cago un poco en la puta Así Tranquilamente Sin compromiso, ¿eh? ¿Por qué estoy muriéndome de calor? O sea, la media de día Creo que era 40 y pico grados Hay termómetros que marcan 50 y algo Y es como Venga Me derrito al asfalto O sea, es literal Es que salgo a la calle Porque me estoy teniendo que ir a estudiar a la biblioteca todos los días Porque no puedo estudiar en mi casa Y salgo de la biblioteca Y es como Vale Estoy en un horno Literalmente Es horrible, tío Es horrible Os lo juro ¿Qué pasa a ti, colega? Bueno, mira Esto Hay que tomárselo con mucha calma Pero vamos a ver Bueno No Se han aliado contra mí Hombre, gracias Que no salgas tan a tomar por culo, compañero Vamos a ver que hay en la sala del tesoro Seguro que hay algo súper tocho Ya ves Ya ves Qué cosa más tocha, tío Gracias En fin Vámonos de aquí Vámonos de aquí Antes de que me cabree Cuando uno no tiene suerte No tiene suerte ¿Qué vamos a hacer? Mira a mi compañero Como nos mata a todos Gracias Y además se ha muerto él también Me ha quitado Me ha quitado esa puñita Con suerte Me va a salir un boss O sea, me va a salir A salir el demonio Y me va a salir lo mejor O sea No sé No se me está ocurriendo lo mejor Lo mejor Lo mejor de lo mejorcito ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Cuidado Con mucho cuidado Es que me conforma Hasta con que me salga Krampus Con la cabeza de Krampus Fíjate lo que te digo Fíjate lo que te estoy diciendo Hostia, no, tío A ver si me pasa Como el run anterior Que al final me descontrolé Y me moló un montón Pero por ahora Por ahora regular Hostia, no, tío Espero no meterle Charm Porque creo que si le meto Charm Se le va la olla y viene a por mí Y este bicho viniendo por mí No lo quiero yo ¡Uy, Dios! Tranquilo usted, señor No tengo bombas No tengo bombas Me cago en mi... ¿En serio? ¿Y me sale el kamikaze? Es que de verdad Es que de verdad, tío Es que de... Paso, paso Paso, paso muy fuerte En este juego ya Lo juro No tengo una mierda de stats Faltan stats Saltan Stats Dios Se va la olla ya Stop meme, please Hasta mañana Podemos estar aquí Pegándole al señor este Porque, total Seguro que ahora me da dos golpes Y me quita la sala del demonio Si es que me he picado un montón el brazo Y me estoy notando las cajas Con el reposabrazo Pues no puedo parar No puedo parar La partida Bueno, si puedo Darle a pausa Pero eso sería Contra la producente Contra el mundo Quieto Quieto Venga, venga, venga Venga, tío Muérete ya Pesado Que eres un pesado Uy, que pesadilla de bicho Por fin Oh, esto Dis me gusta Dis me ha gustado Venga, venga, venga Tú, tú lo sabes Yo lo sé Cabeza de Krampus Por favor Por favor Venga No, tío Me ha dado ¡Ah, cabrón! Sin avisar ni nada ¿Sabes? Así Por la cara Al final me matará Porque es que no puedo matarlo Es que es imposible, tío ¿Qué pelea más mierda, tío? ¿Qué mierda de pelea? Y me da esto Y me da esto Me suicido Y yo si me Me hubiese salido kamikaze Y me hubiese aguantado Y me hubiese sido feliz ¿Sabes? En plan Bueno, pues gracias Quería morir Gracias Oh No puedo cogerlo Jue, jue, jue Voy a morir Tal cual O sea, voy a Esto me lo Aquí había un corazón Eso For fuck's sake, tío No tengo bomba Es que me hubiese venido Mejor dejarme las bombas Total Para la mierda Que había enlazado Al tesoro Por lo menos Tengo el látigo Que no me viene mal Y bueno La bola de carbón Tampoco lo voy a negar No está mal O sea Es una ayudita El charm bien, ¿no? O sea, bueno Tengo charm ¿Para qué? Si total Si es que no sale ¡No sale! Bueno ¿Dónde vas, colega? Vale A ver si puedo enamorar A algún gordaco de esto O matarlo También También es una solución Obviamente En el momento En el momento Que me lo enamoro Muere No vaya No vaya a morir Contra el otro No, para ayudarme No, no Mira, este también Este también No, este no ¡Hombre! Gracias Quiero cambiar de usable También Porque total Es que esto es una mierda Muy gorda Pero ¿Qué clase de RNG Es este, tío? RNG Seguro que me da La araña negra No, mira Eso está bien Voy a entrar aquí A ver qué hay Me la juego Venga ¡Uh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy? Es que muero Muero de un golpe, eh Pero es que No me vale la pena Irme del piso Sí Es que me la estoy jugando Mucho en esta sala Pero, tío Es muy worth Worth it, eh Si lo hago bien Poco a poco Vale, ahora van a salir Los bichos estos Los babosillas Que ahora Ahora tengo daño Y eso me mola Ha sido worth Ha sido muy worth esto Muy, muy, muy worth Fíjate, la sala esta Era eso Trampilla A lo mejor era escalera Y no me había dado ni cuenta ¡Uf! Ya por lo menos tengo daño Vamos a esperar que salga ella Que es mejor que yo por ella salir Vale Que no quiero usar el cacharro este Porque exploto Básicamente es que me explota seguro, tío Falta una Siempre falta una Vale, el caso es que aquí creo que me renta Petar al... No tengo una bomba, claro Pues me va a rentar petar al tonto este Tampoco es que me haya subido demasiado la probabilidad Realmente No sé ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vale, uno menos Y ahora ya pues va a matar a ese Ya morirá sola esa Vale, otra llave Bien... No sé Tengo un montón de llave Tampoco me voy a quejar Solo puedo matar desde aquí Pues nada Hay que tomarse esto con mucha tranquilidad Pero parece que Algo estamos pillando El problema es la vida ahora mismo, ¿vale? No tengo unas lágrimas malas Pero tengo una vida bastante De mierda Creo que con Eden me pasé El Boss Rush La última vez Esto está mucho mejor, vaya ¡Oh! Moms Contact ¿Tengo otro item de mamá? Sí ¡Oh, de verdad me he transformado en mamá! ¡Wow! ¿Hay yo a Wizard? No, hijo de puta No, soy un mago Ni quería serlo Pero gracias Por ofrecerme Esa mierda ¡Hostia, venga! ¡Venga! ¡Venga a la sala, chaval! Puedo morir en cualquier momento En esta sala Voy a usar muerte Es que no me apetece Que me dé el bicho gordo Y me mate Básicamente Aquí va a haber sala Es que no tengo bomba ¡Jeje! ¡We, we, we, we! Tío, no se quita esto No se quita esta mierda Ahora ¿Qué va a pasar esta mierda? ¡Uh! ¿Tú cómo no me has dado, amigo? ¿Otra bomba troll? ¿En serio? O sea, pero ¿qué habré hecho yo Para merecer esta mierda? ¡Hostia! Que me da ni muero, eh Que me da ni muero Vidarl Vidarl Denme, Vidarl Quita de en medio Voy con todo el cuidado Y todo el mundo O sea, en plan Pues voy a morir En cualquier segundito Any second now Hostia, no, tío Hija de... Puta Estoy muy nervioso Denme A ver si puedo Ah, vale Lo he matado bien Necesito vida otra vez Vamos a pillar esto Por allí atrás Hay vida Hellzap Genial O sea, genialísimo El Hellzap ¿Por qué sé qué píldora es? No lo entiendo Me habría de saberlo Pero Yo me lo... Me la meto ahí Bien metida No tengo bomba ¿Por qué no tengo bomba? ¿Por qué la vida es tan mala? Pues voy al boss A un toque Me va a matar, eh Me va a matar Va a ser el run más corto De la historia Buah Invoca, 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 invoca ¡Eh! ¡Ah! Porque le he dado a Reset No quería No quería darle a Reset He gastado un Deden token ¿Cuánto llevamos de vídeo, tío? No quería darle a maldito Reset Vamos a jugar otro round Venga ¿Qué es eso? No sé usar ese ítem Millón No sé usar ese ítem No, no quiero No quiero jugar Quiero jugar un desafío ¿Por qué me hace Gastarme otro Deden token? ¿Por qué? Vete a la mierda Ahí un paso de este Deden token Vamos a jugar un desafío Ahora que hemos perdido A ver No me acuerdo los desafíos, tío Vamos a intentar el sistema solar Que era con Beelzebub, ¿verdad? Sí Vamos a entrar aquí Así de primera Así de primera Llevamos regular, eh Porque es súper complicado atinar Vale, la mosca roja es la fuerte Por si no lo sabíais Os lo digo yo Oh Gracias Festil Pues sí, pues parece que es infestil Mientras todas las moscas se vengan conmigo Y tenga arañas y tal Todo irá bien Hay que Eso hay que ir aplicando Pues todo el rato la La roja Hay que tener mucho cuidado Y hasta creo que era esta mamá, ¿no? Hasta el corazón Pero, tío Fuck you Hostia Hostia, que tonto soy, ¿verdad? Ue, ue, ue Gracias Por lo menos vuelo y tal Pero a ver cómo llega hasta el corazón así Ah, es que podría ser más difícil realmente de lo que es O sea, parece más difícil de lo que es Pero, joder, es un desafío guardo No es mi... Digamos que no es mi favorito Encima las moscas giran súper lento Y a veces pues te jodes Rango Mmm Gracias Creo, creo que era justo Justo el ítem que necesitaba Justo, tío, justo Destruyo Destruyo Maldita araña Te destruyo Venga, dame una sala del demonio en plan bonita Aquí lo que hay que hacer es pillar Pues cosas chulas, tío Esto es una mierda todo Vida, básicamente Realmente sí Y salas de este tipo pues tienen mucha ventaja Porque no te hacen nada, pero Bueno, pues Día re explosiva Así, por la cara Como no hay salas del tesoro Eso deberíais saberlo Que lo desafío no hay salas del tesoro Vamos a entrar así Por la puta cara Y vamos a este tío a darle plomo Dios, ¿qué? ¡Ya! Esto es horrible, tío Esto es horrible Ahora Eso es lo que yo quería más Macho, pillarlo El squeezy me viene muy bien Por la vida O sea, todo lo que sea vida Genial ¡Oh! ¿Qué me estás contando? ¿En serio? Hijo de puta Yo voy a pillarlo No sé si aplican con las moscas Pero yo los pillo O sea, las moscas son familiares Si golpean no cuentan Da igual Yo me lo pillo por los loles A lo mejor la he liado parda Pero bueno Probablemente la haya liado parda Hay cosas que todavía no sé del juego Y probablemente ahora mismo pues Vosotros estéis en vuestras casas Diciéndome Me cago en tu puta madre Es un normal Que te reviento Esto me va a bloquear los vídeos Por lenguaje soez Digamos que no soy una persona muy educativa Niños No seáis como Deathpixel Perdón Como Deathpixel Paso Vamos por cuevas Y por ahora Bueno La vida no la hemos sufrido mucho Si es que es verdad Que hemos perdido la vida esa Pero ha sido en pactos Tú sal Y yo ya me encargo De que tú mueras Pero también es que Está en plan En En modo normal Los desafíos Eso sí es verdad Por lo cual encuentran más vida Y cosas de esas Así que por ese lado No te tienes que preocupar mucho Pero igualmente es un poco puta mierda ¡Te odio! No tío ¡Bah! Bueno la bola de pelo Me ayuda realmente un montón Parece una gilipollas Pero me está ayudando también A todo lo que se me acerca Matarlo ¿Has visto? Me ayuda bastante más De lo que parece Vamos a entrar a la tienda Es que se puede haber algo interesante La verdad es que no hay nada interesante ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Verdad? Hostia tú Tranquilo ya Tranquilo Hostia puta Todo el mundo calmado Me han dado un golpecito Me han dado un golpecito Uf Cuidado Cuidado Oh Me han dado ¿En serio? De rebote Cabrona Muy mal Oh dios Boss Muy feo Pero que muy feo Tío Muy feísimo Que sí Que le puedes dar y tal Pero es jodido Y no sé calcular muy bien La distancia Este boss nunca Nunca se me ha dado bien Lo bueno es que las moscas Que saca me las quedo Pero Es que la roja Quita muchísimo más ¿Eh? ¡Ah! ¡Mierda! Bueno Velocidad Venga No nos vamos a quejar Hemos desbloqueado algo Por lo menos El contacto El mouse contact Lo hemos desbloqueado ¡Contacto! Vale Vamos a entrar aquí No vale la pena Oye Esto está grabando bien Que ya sabéis Que me gusta Mirarlo Con mucho cuidado ¡Ah! Hija de puta Te odio Quieto Quieto ahí Es que los bichos Que saltan mucho Son una putada Tío Como se mueven Y tal Van mucho por culo Demasiado por culo Porque claro Es súper difícil Tener calculado En el solar system Cuando estás golpeando Vamos a entrar aquí Es que la llave No me las puedo gastar Nada más Así que Realmente estas cosas Me pueden rentar bastante ¡Hijo puta! Menos mal que corro bastante Eso sí es verdad Hostia Un desafío que es asqueroso Es el speed ¡Qué asco de desafío tú! Y el XXXXL Esto fácil Pero es una guapa Es que es horrible En serio Es horrible Uff Contra la tienda Vida Vida azul Vida azul Oh pues nada La tienda Pero wow Sí señor Sí señor Chaval Pero es que no solo eso Es que vamos a pillar Un cubo de carne Ahora Sí señor Esto está súper done ya Bueno pues nada Vamos para adelante A por el corazón No solo vamos a pillar uno Vamos a pillar doble O sea vamos a pillar El que dispara Lo cual hace que si pillo gupi Me Y las moscas no afectan Porque creo que no afectan Realmente Pero si pillo gupi Lo puedo acumular Y eso mola un huevo No sé dónde estoy sacando Las moscas Sinceramente Vale Vamos a la tienda Así que hay que entrar igualmente Ya vaya mierda De tienda Pues me ha salido Tela de bien ¿Sabes? Ha sido muy fácil Y es así bro Tú mueres anda Tú mueres Tú mueres No vaya mal a tener problemas ya Venga Vos por aquí Vos aquí Y vos allá Maquillate Maquillate Aquí Cuál mes Ah Oh Es verdad Pues este es una Es la polla de vos Por la mosca Ah no No ha sido tampoco Un gran reto ¿Qué dices? ¿Sombra de Judas? Give me Give me chaval O sea ya no por nada Sino por el revivir Gratis que tienes ¿Sabes? Y que aquí da igual Realmente con qué Personaje acabes Y el caso es que acabes Entonces La puta Luego el otro El de volar Lo he visto Y ha sido en plan Oh que guay Pero luego me he fijado Que realmente no me hace falta Porque ya vuelo Y no voy a disparar O sea Vale aquí me va a salir guerra Que guerra es bastante fácil La verdad Me pongo en el lado Y paso de él No hace nada Vale Píllalo 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 Y Pues esta te la come Pumba Nada bombas Bombas para todos Ay cabrón Jue puta Malparido Muy 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 Insultante últimamente Bueno es que ahora También puedo dar Con el cubo de carne Que parece una tontería Pero es más daño Cojones No lo vamos a A negar O sea Tengo un montón de protecciones Y de mierda súper rara Ahora mismo Y hago mato a todo el mundo Ahí Sutilmente Todo lo sutil Que puedo ser Con un cubo de carne gigante Enredado obviamente Ah Vas con trascendencia ¿Para qué? O sea Bueno Para que parezca más En plan sistema solar Pero no es necesario Si se supone que eres El señor de las moscas Ya vuelas No le veo La necesidad Pero bueno Algo Nada Pues me jodo Pero bueno Valía la pena intentarlo Me dieron nomás Vale Uff Está chunguete el asunto Bueno Boss ¿Dónde está? Quiero mi boss Hostia Eso no sé Como lo me ha dado ahí Pero Está muy cerca Diosito Estas moscas Que están saliendo De la nada O sea De que me golpeen No lo entiendo Tengo algún objeto Que hace que salgan moscas Cuando me golpean O estoy yo No sé yo En qué juego estoy ya Vale Tengo carne aquí Y esta Cuidado que esta persigue ¿En serio tío? Bueno En verdad Tiene sentido Claro Pero da igual Porque Oh Ahora mismo Tengo objetos gratis En las tiendas Tío Vámonos I'm free Esto simplemente Me quedo aquí parado Y mueren No sé dónde están saliendo Las moscas Lo prometo Habrán salido moscas Antes No me habré fijado Y las habré acumulado En plan Hace un par de salas Es que no te No te fijas No las bebien Si han aparecido realmente Porque No sé La rueda De la fortuna Sirve para ganar Una batería tío Una batería Nada O sea Nada Literalmente Nada Hay un tercio Por la idea De que te salga algo Y no me estás saliendo Nada Hostia tío Tío Vete a la mierda O sea Vete a la mierda Muy fuerte Es que voy a morir He muerto Ah Fuck Que sí Ah El collar de guppy Pues me parece bien Pero no quería gastar todavía Sombras de huda Ahí estamos Ahí estamos Lo revivir bien Qué difícil Más difícil De lo que parece Ah Fuck Esto no tú soy Tío Ah Pues ya vamos a usarlo Ya que estamos Vamos a ver si puedo Contraerla sin que Hostia Es que Me cago en todo Claro Joder Sombras de hudas Vamos a ver si nos la liamos Vale No puedo explotar Los barrios de polvo Lo cual me parece genial Que ahora básicamente Pues me quedo aquí Y a la mierda Ahora puedo disparar algo Que ya es un avance Tengo siete de daño Que no me sirven para nada Pero bueno Porque por mucho Me haya transformado Sigo teniendo el Blindfolder O sea Bueno un trinket Que no sé Hasta qué punto Puede servirme Si muero la verdad No me va a servir de mucho Eso Eso hay que tenerlo claro Puedo matarlo Con el cube de carne Siempre que quiera ¿No? Es la estrategia Definitiva Soy imbécil Entrando aquí ¿Para qué vamos a negarlo? ¡Ajá! Muy bien Eso es un normal De verdad ¿Y ahora qué? Nada Me quedo aquí Muriendo como Bueno No pasa nada ¿Eh? No pasa nada No lloramos Dios Dejadme en paz Y ¡Dios! ¡Uff! No me jodas ¡No me jodas! Lo peor es que me viene hasta bien ¿Sabes? No, 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 no Tengo un montón de protecciones rara Lo peor es que me viene hasta bien La maldita mano izquierda Venga tío Esto no debería ser complicado Es que tengo que hacerlo Aquí hay un problema muy gordo Es que tengo que hacerlo Con la mosca Azul Bueno, vale Ahora que hemos matado a esta Tiene que ser la azul, tío Porque si no Esto es una mierda Guay Venga, vamos Estoy sobreviviendo nomás Vaya mierda Bueno, en verdad Son bastante fáciles estos Simplemente moverse bien Rodearlos un poco Y darle Darle fuerte ahí Vale ¿Otra moneda? Que no quiero para nada Pero bueno, sí No, no Porque todo es gratis La tienda ahora ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Oh, oh! ¡Viva nuestro conductor! ¡Conductor! ¡Conductor! ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Eso es lo que quería Una vez cogido eso Se va uno con más calma Esto es Sufrimiento intensito Fuck No puedo decir fuck Me hicieron el canal ¿Te imaginas que me De verdad Estoy muy Rageando mucho En este run Vale, aquí no hay roca marcada ¿Para qué va a haberla? Total, no me hace falta ¿Verdad? ¿Para qué? Hostia puta ¡Oh! Gracias El zap No está nada mal De hecho es que me voy a pillar la vida Aunque sea medio corazón Porque probablemente Hago un pacto mal diablo ahora Dependiendo de lo que sea, obviamente Hostia, ¿verdad? ¿Ya estoy aquí? ¿En serio? Mira, este es un boss fácil Este sí Este no lo vamos a negar Porque este sale Y lo destruyo Ah, me ha dado Me ha dado No me ha molado eso Muere Sal, amiga No te quiero hacer nada Ostras, te va a costar salir, ¿eh? Ostras, ¿no va a bajar el pie? ¿En serio? La La Me gustaría decir casi un error Pillarme lo de Guppy O sea, la Las mierdas de Guppy Pero es que me han La tome Me están salvando la vida muy fuerte Oye, no sales En serio Dios Vamos a ver Que hay en el Borras No creo que lo haga O sea, es un puto suicidio hacerlo Además, no vale la pena nada Bueno, la caja de araña Es que que va ni eso, tío Vamos a correr A ver si todavía hacemos el... Todavía terminamos Y ganamos, ¿eh? Todavía Estás tú de broma Vamos, vamos, vamos Morite ¡Oh! O sea, ya no es que me haya transformado en Guppy Es que esto me va a dar toda la vida, tío Hostia, tengo que pulsar el botoncito de mierda A ver, ¿me tengo que comer el daño? Sí o sí Porque no puedo hacerlo de otra manera Bien pensado, Edmund Mira, mira, mira Esto suelta moscas El amigo suelta moscas A ver, es un poco mierda Y suelta muy poquitas moscas Pero algo es algo Sí, además lo otro está comprobado Que no suelta nada O sea, más que nada Es que me ha venido súper bien para eso Para transformar ¡Uh! Y coño, si me ha dado una mosca Por cada disparito Aunque sea lento Bueno, por cada disparo que acierto, ¿no? Pero... Es una ayuda bastante importante Son 14 de daño Lo que está haciendo cada mosca No podemos... O sea, no podemos... Negar... ¡Dios! Vaya cacería Vaya cacería, chaval Joderla, que se ha liado Paso hasta de las bombas Paso de todo Paso de la vida Tú sal Venga Vas a empezar a disparar ¡Oh! Pues no vas a disparar nada Al attacker Vida que no necesito Que luego necesitaré Pero no me saldrá ¡Uh! Vale ¡Hombre, muerte! ¿Cómo tú por aquí? Pues es una mierda esto Porque seguro que luego intento sacarme El maldito logro del cubo de carne Y me sale conquista Es que lo estoy viendo, tío O sea Lo que yo sufrí para sacármelo Ahora me da igual Porque no... No me cuenta para esto, ¿sabes? Pero... Obviamente Yo tengo aquí un problema Que se llama fuego Así que dejas que mi compañero Resuelva el asunto Ahí está Ahí está Bien resolvido Pero yo te cojo Te hago así, ¿vale? Y tú y yo somos amigos Y me das una bola de carbón Que no me sirve para absolutamente nada Sinceramente Pero... Gracias igualmente Vale Queda un piso Queda un piso Y lo conseguimos Este me dijiste... Me habéis preguntado bastante Que este... Reto da bastante problemas Ya veis que yo estoy jugando bastante regular Y no estoy teniendo demasiados... O sea, sí estoy teniendo problemas Pero pues yo estoy jugando bastante regular Yo creo que no es un reto demasiado difícil Dentro de lo que cabe No sé Y el gato se llevó la lengua Es un desafío bastante raro La verdad Pero si te toca algún familiar Te lo hace fácil Más o menos como este ¿Qué hablas, loco? O sea, estás de puta coña Pero vaya De coñísima estás Es que... Es que ni de coña, tío ¿De qué vas? Loquísimo está Loquísimo está esta gente Venga, anda El problema aquí va a ser el corazón también, ¿sabes? Bueno, este... Este es un mierda El corazón vamos a ver Porque con la poca vida... ¡Hostia! Esto está muy bien ¡Oh, oh! ¡Uh! ¿Y tú qué das? Bomba Stroll No, gracias Lo he dejado Lo estoy dejando, tío No... Esa droga es del pasado ya Lo siento Dime qué es por aquí Y tú sal... O sea, no te sueltes Perdón No salgas ¡Oh! ¿Cuántas veces habré muerto En salas de este tipo? ¡Ay, es verdad! Al haberme cogido el cubo de carne Ya no puedo sacar moscas Que parezco subnormal Me rentaba más tenerlo antes En fin Infested Fuerza Esto me va a venir bien Hostia, pero el contacto de emergencia Me iba a venir mejor Probablemente Es que el contacto de emergencia El poder Anular totalmente Al corazón ahí Eso va a ser demasiado roto, tío Vamos a probar Venga, tío ¡Venga ya! Y se escapa Voy a morir Voy a morir Probablemente Bueno No sé cuánto más tiempo Podré estar haciendo esto No sé cuánto más Podré estar haciendo esto No mucho tiempo, la verdad ¡Dios! Me cago en la madre En el corazón, niño En el maldito corazón Porque mi bicho dice Que no quiere ir a por los ojos Pues nada Pues no quiere ir a por Pero las manos No salían dos manos No pillaban dos manos enemigos Solo una mano ¿En serio? Juraba que salían dos manos, tío O sea, juraría Que eran dos manos Digo, bueno A lo mejor pillan a un ojo Me lo dejan inactivo Y voy a por el otro Pero no En fin Nada Esto es todo lo que puedo hacer Es que no llego más Me cago en la madre Que me parió, tío Estaba ahí ya En fin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y nada más Por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! Cierro ¡Gracias por ver el vídeo de la próxima! Gracias por ver el video.